¿Estás a copias mejor ahora? ¿Y cantando a tus propias trenzas? ¿En serio? Pero tú eres una cobaya Y dan las pelas como tú ¡Hay que mantenerlas! ¡Ostres! ¡Me dejo un poco abierto! ¡Es increíble, pero cierto! ¿Cómo diante se consigue? La verdad es que es un maestro Número uno, indiscutible En el arte del correo Nunca saca la cadera Siempre sale con lo puesto Si le invitas a tu casa Te verás lo que te espera Porque al mínimo descuido Te vacía la nevera Y come sin hambre Y bebe sin sed Parece que llevaba unas semanas Sin comer No puedes esquivarlo Te deja acorralado Se fija en tu juguete Y te lo quita de las manos La cobaya te sonríe Y le pega un buen trago Antes de salir del bar También te pillará un cigarro ¡Ey! ¡Todo baila bien amigos! ¡Hey! ¡Todo bailando muy bien! ¡Bien! 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 ¡Hey! ¡Todo baila bien amigos! Cuando hacemos una cena La jugada está estudiada Justo cuando traen la cuenta Él recibe una llamada y dice Que hay mucho ruido Que sale a la calle a hablar Otra vez nos faltan pelas Que él se ha ido sin par El cabrón nos ha tirado No se larga tan tranquilo Se marcha del garito Igual como ha venido Alegre, jambullando Que nos vaya bien, amigos Pero en el fondo de las carteras Nos deja bien heridos No puedes esquivarlo Te deja acorralado Se fija en tu cubate Y te lo quita de las manos La cobaya te sonríe Y le pega un buen trago Él se quiere salir del bar También te pillará un cigarro ¡Ey! Cobaya bien, amigos ¡Ey! Cobaya muy, muy bien Bien, bien, bien ¡Ey! Cobaya bien, amigos ¡Ey! Cobaya muy, muy bien En mi colegio nos entrenaban Para ser máquinas de matar Éramos pequeños ninjas Mi clase podría acabar con vosotros En menos de un minuto Yo, sin embargo, Le partía la nariz Cada clase de gimnasia Salía de allá chorreando Eso solo fue al principio Y otra historia Esta habla sobre bichos palos Es una nueva especie Hay muchos en Barcelona ¿Tú conoces a alguno, verdad? Tú también conoces a alguno, ¿no? Lo sé Yo conozco un tipo Con un poder extraño No es un superhéroe Tampoco es un villano Más bien es un mutante De fines de semana Se mete tanta tralla Que le cambia hasta la cara De tu día es deportista Activo y responsable De noche más pasivo Que una muñeca hinchable Su cerebro disminuye Hasta el tamaño de una larva Y se queda limitado A las funciones más primarias Como hablar O beber Respira